Así que yo empezaba a hacer tomas con chupones, tomas sin chupones, porque todos estaban dormidos y tranquilos a diferentes tiempos. Así que, la verdad, en esa poste nos tardamos como una hora y media más o menos. Hicimos unas pocas tomas y yo traté de tener mucha fe y decir, bueno, de muchas fotos posiblemente podamos hacer una. Una vez que se terminó la sesión, pues me fui a la computadora, descargué las fotos y me di cuenta que no había ninguna foto buena de esa toma. Así que traté de agarrar un pedacito de esta foto, otro pedacito de esta foto, otro pedacito de esta foto y la verdad es que la foto que van a ver ahorita a continuación es el resultado de cinco fotografías. Y luego aquí coloco otra capa y la voy juntando, voy acomodando las luces, las sombras, la piel. Así hasta, uy, después de mucho mezclar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!